Vamos a realizar un ejercicio que dice algo como que solicite el usuario tres números que representen los lados de un triángulo e indique si los mismos cumplen o no la condición de que sean un triángulo ¿Cuál es la condición para que tres lados puedan formar un triángulo? La condición es que yo pueda escoger cualesquiera dos lados y la suma de ellos debería ser mayor que el otro lado o sea, vamos a verlo gráficamente si yo tengo un lado, otro lado, la suma de estos debería ser mayor que un tercero digamos que mida 10 para que estos tres puedan formar un triángulo pero si no, quedarían estos espacios acá por fuera y no podría formar un triángulo entonces, para ello solicito los tres lados en variables que puedo llamar l1, l2, l3 y pregunto que si el lado 1 más el lado 2 es mayor que el lado 3 y en Python el operador es el an y el lado 2 más el lado 3 es mayor que el lado 1 y el lado 3 es mayor que el lado 2 si se cumple en estas condiciones imprimo los lados pueden formar un triángulo y de lo contrario indicaría los lados los lados no pueden formar un triángulo corremos el programa voy a digitar 110 2 aquí digite algo erróneo va de nuevo corro aquí sería y vean lo que sucede si yo digito 9 visualmente si lo hago muy rápido mi cerebro puede pensar que digite un 19 para ello para evitar estos tipos de posibles errores aquí lo mejor sería poner dos puntos aquí también tenía un error era lado 3 dos puntos con un espacio para que yo al correr el programa me sea visualmente más rápido detectar si o que valores ingresé y ver el resultado apropiado de un lugar en la zona de otro de otro de otra agar los los los